Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder, María y mi primer amor. ¿Qué tal compañero? Estamos en el Super 6 Lambarema de Combo, papayau. Ahí está, bueno, estamos con Melisa. Melisa, ganadora de la hermosa camioneta. ¿Feliz? Demasiado feliz, estoy en serio, estoy muy, muy feliz por ganar. Vine al Super y la cajera me ofreció el cartón y yo le dije, bueno, voy a llevar, porque es la primera vez que compro un cartón. Para, 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 ¿cómo es la primera vez que compras un cartón? Sí, es la primera vez que compro. ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? Porque tuve en cuenta a la nena que ganó el bingo pasado y dije, bueno, ella es demasiado joven, yo también quiero ganar algo. Ah, por Marley, que se lleva 2.800 más la camioneta. Sí, por ella, por ella. Ella me inspiró y por eso compré. Porque dije, bueno, seguramente voy a tener la oportunidad también de poder sacar el bingo y gané. Que compren su cartón, si tienen la oportunidad y alguien le ofrece, que compren, porque pueden ganar, en serio, pueden ganar. También le quiero agradecer a Talisman por el premio. De verdad, muchísimas gracias por este regalo, por el cartón que salió baratísimo y me llevo una camioneta. En serio, muchísimas gracias. Va a ser barato. Salud en adictiva.